Música Hey que tal gamers yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Esta vez vamos a ir contra el boss, lo voy a dividir en 3 partes, porque? Porque no quiero que se traigan un gameplay de 16, 20 o hasta 30 minutos ok? Tal vez estoy exagerando pero pues dado que se han vuelto muy largos los episodios de Patapón 3 Pues vamos a hacerlo de esa forma y pues bueno vamos a llevarnos a Akan Pero a Akan nos lo vamos a llevar con este Wanda Barrapa Porque pues tiene una tuba mata dragones y esto nos da un 250% más de ataque contra un dragón que se viene que es muy poderoso Ok nos llevaríamos a Piecron o a Yarida Pero como quiero asegurar la victoria nos vamos a llevar a Kivada Con su que es un bait, un venenito Chint pues es de plano que me lo voy a llevar aunque me podría llevar también a este men A Tatarazen, pero bueno Arche enemigo del valor, Plata Chipona ha dicho Tres niveles que descender son muchos Una traicionera mazmorra aguarda a nuestro héroe Llega al nivel 3 del subterráneo y lucha contra el archienemigo del valor Y nos van a dar un cofre enjullado a nivel 5 Y pues bueno, vamos a ver Habilidades, ok Configuración de habilidades Está todo perfecto Y vamos Ok Creo que una cosa que nos va a dificultar un poco las cosas va a ser el viento Pero vamos a ver Ese es crítico ¿Por qué tienen tantos críticos? Me preocupan los pinches críticos Y ayer es a Opi Opi Pon pata Porque este men sí nos va a dar Sigamos avanzando Tengo resistencia Ah, sí Por la calva No, no, sí es cierto Nivel 1 Está bien, está bien, está bien Lo que les digo es que sí me preocupa la siguiente planta Porque Igual y Tenemos cierta fuerza Este, mayor Pero pues todo puede pasar No sé Y prácticamente ya pasamos la primera planta Qué cofre nos dan Oh, genial Un cofre de oro Damos Damos Perfecto Ok Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten y suscríbanse Compartan con Samir Si les gustó Yo soy Monty Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.